El éxito estaba llegando a la vida de Adamari López en este 2024, con la gran respuesta que ha tenido a nivel hasta ahora este programa de concursos y también de entretenimiento, hay quienes aseguran que también esto podría manchar no solamente el éxito de este programa, sino la carrera de la ex de Toni Costa. Ya que sabemos desde hace algunas semanas con el estreno de Quién Caerá, este reconocido programa de preguntas de entretenimiento y también de por supuesto la participación de muchas personas que en algún momento pudieran convertirse en virales, las acciones que ha tenido aparentemente Adamari López dan mucho de qué hablar en cuestiones bastante complicadas, ya que hay a través de las redes sociales quienes acusan a la ex de Luis Fonsi de estar acosando a los participantes. Esto debido a algunas acciones que ha tenido la conductora con algunos de ellos, sobre todo con uno en específico con el cual pues en diversas ocasiones le pregunta que qué perfume está utilizando, ya que quisiera saber cuál es el que huele más rico. Además de que dice la manera en la que lo saluda y es completamente insistente hacia él, pues llega a ser un poco incómodo para este sujeto, por lo que hay quienes dicen está acosando a este participante. Además de que en algunas ocasiones como él se dedica a ser un asesor nutricional y también llevar algunos procesos físicos en cuestiones atléticas y también de ejercicio con algunos de sus pacientes, pues aseguraban a Adamari López se le insinuaba para ver de qué manera podía estarle ayudando físicamente. Cuestiones que han dado mucho de qué hablar a través de las redes sociales y con esta nueva cultura de cancelación en la que muchos otros aseguran nadie puede hacer ningún tipo de comentario a través de las redes porque hay quienes desean cancelar a las personas en cuestión de segundos y dicen esto pudiera manchar el gran rating que ha tenido quien caerá. Este nuevo programa que conduce a Adamari López y que desde su estreno se ha convertido en uno de los favoritos de toda la audiencia y que ha captado la atención de más de 400 mil personas cuando ven este programa que tiene además horario estelar en el canal donde se transmite. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí en ella y online.